Vamos a continuar entonces, esa noche bonita, esa noche hermosa, con la anupación de Andes Perú. Y ahora, porque recordar es volver a vivir, presenciamos a uno de los maestros, de maestros, ¡Llegó, llegó! ¡Meno, meno! ¡Nuestro invitado de honor! ¡Tindor! ¡Eso, Neso Carreño! ¡Aka, cha cha mami, la isla! ¡Vaya mañanita! ¡Eso! ¡Vaya malquino, tío, tío! ¡Vaya malquino, tío, tío! ¡Vaya malquina, tío, tío! ¡Vaya malquina! ¡Vaya malquina! ¡Vaya malquina! Tú castichatas, arriba tu sexo, tú castichatas, arriba tu sexo Ahora en la gloria, en la pilla, en la pilla, en la pinta, en la pinta, en la pinta, en la pinta ¡Esta vez! ¡Caustacho, caustacho, felicito, Valenzuela! ¡Aca, cheta, aca, cheta! ¡La cheta, papá! ¡La cheta, papá! En vivo, en vivo, en vivo ¡Cantacho Neto, Carreño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acá, chata, acá, chata! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Hacienda y un cuente y un quiche Molita y un cuente y un quiche Siempre con el guay por el tesón Siempre con el pasar el tesón ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Boleta y un cuente y un cuente y un cuente y un cuente Arañacita y abetachata Orpich tests, scaling oriented, abetachata Esa Belquiacita, la Belquiacita ¡E夠! ¡Vamos, Mesita, Canelo! ¡Acá, chata, acá, chata! ¡Acá, chata, come, feliciado! ¡Y las mismas carnas A mí la mala suena cantando ¡Vamos señores! ¡Échale! Aquí pese y despedir Ría de la parriga en la huesa Mano de entender unidad O te parro el tiro con ahí O te parro el tiro con ahí ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a Gonzales! ¡Vamos a ser carreño! ¡ Míselos! Aquí pese y despedir Rouss quando a brisca la ass efter Toma eu le Screw ¿Cómo? Para se mar faci nat é onions Para se me pasi natte Una ad ін IMAMI Quesson cuore这 boom Quesson cuore que lima i precious Es pillan un pasmo mío, una encinita en su ñoño Somos antes Perú 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 Los bolitas yo soy, bailián, bailián, bailián ¿Qué cosa? Chama de mi escuela ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Cántate, opienta! ¡Cántate, opienta! ¡Cantate, opienta! ¡Pasota, opienta! ¡Oye! ¡Una de eso, sí! ¡Aca no caposo! ¡Dice, dice! ¡Faco la justicia! ¡Ráquina y caposo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Banda, opienta! ¡Pasota, opienta! ¡Cantate, opienta! ¡Dice, dice! ¡Ráquina y caposo! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ama va a la extraña, gente, cariño! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ese es la cita! ¡Así, así! ¡Y hace un vacito! ¡Así, así! ¡Y hace un vacito! ¡Uuuuh! ¡Una de eso, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aca no caposo! ¡Como! ¡Paco la corticia! ¡Sí! ¡Ráquina y caposo! ¡Eso, sí! ¡Soy la cora! ¿Qué cosa es?